Idea breve, un rebaño en red se quedaría sin pastor porque los liderazgos dependen de que las ovejas no se comuniquen entre sí. Acá estoy mezclando conceptos en una forma casi metafórica, porque estoy aludiendo a que los humanos conformamos un rebaño. Más allá de que este es un agrupamiento de ovejas, los humanos también. Y lo del pastor, el líder, el político, el jefe, el gobernante, ¿verdad? Entonces, ya desde tiempos remotos, siglos, un recopilador de normas universales, Maquiavelo, había dicho en su libro El Príncipe, que divide y reinarás. Es necesaria que la comunicación con el líder sea individual, radial, de él hacia el otro, pero que no se comuniquen entre sí los administrados, los gobernados, los súbditos. Es conveniente que toda información sea directamente al jefe. De esa manera él tiene el control. Es como si tuviera todas las riendas de los animales que tiramos de la producción nacional. Yo no sé cómo debe ser la vida de un líder de hoy en día, que vive de eso, de un político. Digo, lo vemos por ahí. Y con toda la interacción que tenemos entre nosotros, me parece que se les está complicando mucho la tarea. Creo que van a tener que bajar drásticamente sus performances, sus rendimientos, su eficacia. Porque no es lo mismo, digamos, tener gente suelta, individualista, aislada, aunque estén viviendo uno con el otro, pero que los datos importantes solamente los reciban de su jefe. Lo mismo me imagino que ocurre con los líderes sindicales, con los dirigentes sindicales. Digo, debe ser una situación muy complicada para todas estas personas que tienen a su cargo organizar la vida de un colectivo, porque no es ingenuo ni enojo para nada que nosotros, los administrados, estemos, che, ¿qué opinás de lo que dijo? Ah, mirá, a mí me parece que él, lo que está pretendiendo, ese, ah, ¿te parece eso? Sí, ¿y a vos? ¿Vos qué dirías? Eh, mirá, yo no sé, yo la vez pasada hablando con otro, me dijo que... No es lo mismo que aquello que, digo, uno estaba desinformado y bueno, vino la orden de hacer tal cosa. Bueno, lo haremos. Nos da mucho poder, pero nos da también mucha desorganización. En realidad, yo diría que los humanos vivimos mejor si tenemos un cerebro, una cabeza sola. Creo que vivir todos aislados, pero juntos, con resoluciones individuales, me parece que nos complica la existencia a nosotros, los súbditos, los administrados, los ciudadanos. O sea que la información es lindo tenerla porque el poder es grato de por sí, pero yo no sé si esto no tendrá efectos secundarios indeseables que a la corta o a la larga nos hagan sentir incómodos, molestos. De hecho, podríamos decir que nuestros colectivos no están pasando del todo bien porque hay mucha violencia, la inseguridad ciudadana ha crecido. Se dice que hay más falta de consideración, más intolerancia, más falta de respeto a las personas, digamos, con dificultades o no, ¿verdad? Embarazadas, por ejemplo, como que nos hemos vuelto mucho más mezquinos, algunos indiferentes, carentes de solidaridad. Puede ser que estemos envalentonados por esta cuotita de poder que estamos recibiendo a través de la información tan rica que recibimos, que a veces no es inferior a la que podemos recibir de nuestro líder. O sea, quizás medio como que no lo necesitamos mucho. Podemos llegar a sentir, tener la sensación de que podemos ser autócratas, no que nos mandamos solos. Puede ser. Y eso va a complicar la sociedad. Ya está media complicadita y quizás sea por eso.